Y si hay algo que complementa cualquier vestuario son los aretes. En esta ocasión le traemos una colección de aretes hechos con piedras naturales como Onyx, Jade, Concha Natural, Concha Nácar y hasta Amatistas. La diseñadora de bisutería Andrea Gómez le mostrará hermosos estilos. Buen día Andrea nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, un placer estar acá. Vean, es que todo está hermosísimo Andrea, muy muy lindas las piedras. Entonces, empecemos con que nos cuente cuáles son los estilos de aretes con piedras que nos trae esta mañana. Ok, bueno, podemos encontrar en aretes con piedra desde los maxi aretes hasta los aretes midi y los pequeños. Pequeños, pequeños, pequeños. Eso ya va a depender mucho del gusto de la persona, ¿verdad? Porque sabemos que las orejitas son bastante sensibles a veces para ciertas mujeres. Entonces ya eso va a depender del gusto de la mujer. Es cierto eso, muchas veces buscamos aretes que no sean tan pesados, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces lo importante con los aretes en piedras naturales es buscar un arete que aunque venga la piedra grande, la base sea ligera. Ok. Entonces, ¿a qué me refiero? Que no sea muy cargado de piedras en las bases. Las bases son las partes de arriba, donde la partecita de abajo es donde va guindadito la piedra. Entonces, esa es como la mayor recomendación para los aretes en piedra. Bueno, háblenos de esta belleza de set. Bueno, esta chica anda unos aretes en jade malasia. Eso es jade amarillo y la base, si lo ves, es un labrado muy delgadito que trae circonias. Entonces, eso hace que el único peso que se sienta en la orejita sea el peso de la piedrita. Y ahí ella lo está llevando con un collarcito igual de jade y las pulseritas en jade amarillo. ¿Cómo lo podemos combinar? ¿Cómo debe ser el equilibrio si estamos utilizando este tipo de piedras? Ok. Lo ideal siempre es que tratemos de llevar un cuello V, un cuello cuadrado o un escote. Que no tratemos de usar nada que sea ni cuello de tortuga, ni cuello redondo muy alto. ¿Por qué? Porque entonces ya nos vamos a ver muy cargadas con el cuellito, ¿verdad? ¿Cuáles son las piedras más buscadas? Bueno, las piedras más buscadas son las perlas, el cuarzo rosa, amatista y onyx. Son como las que buscan más. También porque son muy versátiles a la hora de mezclar con outfits, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muy lindas están estas opciones. Ahora estábamos viendo el onyx que es bastante elegante, ¿verdad? El onyx. Este que está aquí, ¿este cómo se llama? Este es el apilázuli. Ahora, en el adelanto mostramos la sodalita, que es muy parecida, está por acá. Y es súper interesante porque, vamos a ver, siempre tiende a haber una confusión, siempre tiende a haber una confusión entre el apilázuli y la sodalita. La diferencia entre ambas piedras es que el apilázuli tiene unas muestras de pirita. Pirita es como oro, parece oro. Ajá. Entonces, en las partes de adentro, tal vez acá, se pueda ver. ¿Ves que él tiene como unos doraditos? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, el apilázuli siempre va a llevar las muestras de pirita. Así es como podemos identificar un apilázuli. Y el de arriba es la sodalita. A mí la sodalita me encanta porque ella también tiene esos vetos blancos y a veces parecen como bolas de mar. Ve qué bellos estos. Ay, qué lindos. Voy a ponerlos aquí también para que lo puedan ver. Esta es la sodalita. Esa es la famosa sodalita. Entonces, una sodalita la podemos llevar con una camisera blanca que está muy de moda, o con una t-shirt blanca, con un jeans, o con un pantaloncito blanco, o una blusita beige. Podemos hacer muchos mix de outfits. Ok. Bueno, vamos con lo siguiente, que le colocó perlas. Ajá. Y también, ¿qué otra piedra? Esa piedra que lleva ella se llama ágata tibetana. Ajá. Entonces, la ágata tibetana es como manchadita, lleva blanco y negro. Ahí lo que tenemos que recalcar también es que, aunque la piedra tiene un tamaño de 12 milímetros, que quiere decir que es grande, tiene una base que es larga. Ajá. Entonces, a veces nos cuesta como acostumbrarnos a los aretes grandes. Esta es una base que yo les recomiendo muchísimo, porque alarga muchísimo el rostro, hace que se nos dé a largo el cuello, y están utilizando piedritas. Ajá. Y ahí lo estamos utilizando con un collercito de perlas, para hacerle ahí como el mix con lo blanquito de las piedras. Qué bonito que se ve. ¿Podemos combinar diferentes piedras también? Claro. Sí, por supuesto. A mí me encanta combinar amazonitas, amatistas y cuarzo rosa. Se ven bellos esos colores. Y perlas divinos. Andrea, ¿cómo se llama esta piedra? Esta piedra. Qué linda que está. Ahorita te la voy a mostrar. Llama un montón la atención porque parece madera. Ajá. Eso es jaspe. Yo creo que era madera. Sí, no, ese es un tipo de jaspe. Ese se llama jaspe. Y bueno, los cortes que trae hace que la piedra se vea más brillante, pero sí, asimila muchísimo a la madera. Qué linda que está. ¿Y cómo se cuidan estas piedras? Ve, la piedra al ser algo natural, prácticamente solo un pañito con agua y ya, tratar de no tocar las partes doradas para que no vaya a estar como expuesto a, qué sé yo, al agua o cosas corrosivas, ¿verdad? Duran bastante, entonces. Las piedras te van a durar toda la vida. Cuando las piedras son naturales, te duran toda la vida. O sea, lo ideal sería encontrar una marca, una diseñadora, en este caso nosotros también lo hacemos, que te dé garantía, digamos, cada año o dos años, dependiendo del pH de la persona, nosotros ofrecemos cambiarle las piedras doradas y ya te queda nuevamente como nuevo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver lo siguiente que le colocó a la modelo. Qué lindo que está. Bueno, ves, ahí estamos viendo un collar grande, porque él es más o menos grande y lleva las piedritas, eso se llama jaspe rojo, se llama jaspe rojo, viene con perlas, viene con el corazoncito que trae los circonias de colores, entonces esas circonias de colores lo que hace es que hace el match con los colores de las piedras. Ajá. Qué bonito como también lo combina ella, porque es que puede usarse tanto en ropa, en un atuendo así, más informal, casual, y también para la noche. Y también para la noche, exactamente, se puede usar perfectamente. Esos collares, además de todo, son súper flexibles, porque ellos en la parte del frente son en piedra y en la parte de atrás es en cadena, entonces los puedes ajustar a largo. Si vas a usar un cuello V, lo subís, si vas a usar un cuello redondo, lo bajas un poquito, si es un escote más grande, también lo puedes ir bajando. Y ella aquí, aquí ya está mostrando las pulseras que van con perlitas. Si el collar es así como el que estamos viendo, ¿verdad? Que es bastante llamativo, ¿cómo deben de ser los aretes? Como los que tenía ella, perfectos. No pasarse de ahí. ¿Por qué? Porque si no, ya nos vamos a ver demasiado cargadas. El outfit, el collar, más los aretes. Entonces, esos aretes lo que tenían era solo un contorno dorado, eran como huequitos y se veía la piedra. Entonces, esos son ideales. Bueno, vamos a ver esta otra también, para que nos explique. Aquí están los onyx, ¿verdad? Los onyx, sí. Pero ahí veo que combina también con las perlas y se ve bien bonito. Se ve súper lindo. Ajá. Esos onyx son ya un estilo más para salir, ¿verdad? Más de noche, como más de fiesta. Él lleva onyx en la base, alrededor lleva las circonias, lleva el cuarzo ahumado en el medio y la gota que guinda, ese es el onyx. Entonces, si queremos llevar una piedra que nos dé elegancia, siempre tratemos de buscar piedras que vengan facetadas, o sea, que traigan cortes. Entonces, ¿por qué? Porque eso hace que se exponga mejor el color y el brillo, eso quiere decir que vamos a brillar un montón. Para las chicas que nos encanta el bling bling, el shiny, va a ser perfecto. ¿Ves allá donde se mueve el arete? Sí, se ve. ¿Se ve el brillo? Sí, sí, sí. Entonces, si tienen una actividad de noche y quieren llevar unos aretes que además sean de piedra, que brillen facetados. Ok. Esta que tengo yo, ¿qué material es? Esa es una piedra que se llama labradorita, es bellísima, de hecho, que te quería mostrar porque aquí hay unos aretitos. Y los detalles también, ¿qué materiales utiliza? Ve, ahí se utiliza o acero inoxidable con baño en oro de 18 o también hay un material que es libre de plomo, carno y níquel, que esos son los tres agentes que oxidan, corroen y nos dan alergias. Entonces, al ser libre de esos tres agentes, pues nos va a durar muchísimo más tiempo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por traernos estas bellezas. Ay. Con todo gusto. ¿Cuál? ¿Cuál escojo? De los aretes. En la labradorita, al ser piedras naturales, ellos traen iridicencias. Yo no sé si se podrá notar esto, pero es una belleza. Sí, es súper lindo y es completamente natural. Entonces, digamos, cuando a mí me preguntan aretes diferentes, yo siempre les muestro como este tipo de labradoritas, la piedra luna también tiene iridicencia, entonces es muy chiva. Sí, como que cambia los tonos. Los tonos, sí. Lindísimo está. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos esta semana. Si usted desea contactarla para que vea todas estas bellezas que nos trajo hoy Andrea, entonces lo puede hacer a través de su página como Blas en redes sociales. En redes sociales, sí. Blas es B-L-A-Z-Z y G-W-E-L. Ok, ahí está. Andrea González, diseñadora, gracias por acompañarnos esta mañana y también a las chicas por mostrarnos cada pieza. Vamos, perdón, Andrea Gómez. Sí, Gómez. Ya le cambié el apellido, yo siempre cambio apellido, disculpe. No, no se preocupe, tranquila. Repasa este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube.